Quiero agradecerles a todos mis fans del Manchester por haberme hecho sentir tan querido. Sobre todo a mis compañeros. Los entiendo. Nunca habían jugado con alguien más guapo, millonario y buenardo como yo. Adiós protagonismo y reconocimiento. Pero sobre todo, tal sea de olvidarse de minutos de juego. A través de su Instagram, Cristiano Ronaldo dedicó un muy emotivo mensaje en su regreso al Manchester United. Diciendo que no puede esperar para jugar nuevamente en el Old Trafford. En un club que siempre ha tenido un lugar especial en su corazón. Agregando que todo eso es para Sir Alex Ferguson. Lo que ya no fue tan emotivo, fueron las cifras oficiales de su traspaso. Pues la Juventus comunicó que el United le pagará 15 millones de euros en un lapso de 5 años. Más otros posibles 8 millones por objetivos deportivos logrados. ¿23 millones de euros por el mejor jugador de tu historia? ¿Y aún no habéis hecho nada por recuperarlo? ¿Cómo? ¿Joder? ¿Lo que hubiera dado por tener esa oportunidad con el Mesías? Nos queda claro lo que hubieras dado, macho. Una deuda histórica por pagarle un salario de 70 millones por año. ¿No te jode? En unas declaraciones muy breves, el padre y representante de Lionel, Jorge Nessi, confesó que no guarda en rincón al Barcelona como institución, solo con algunas personas. El delantero argentino ya se reportó con su selección para jugar las eliminatores mundialistas de la Conmebol, donde llega con el ánimo a tope tras ganar recientemente la Copa América. Sin duda alguna el que Mbappé no llegara al Real Madrid fue el fichaje fallido que más dolió en miles de aficionados, pero la realidad es que el Paris Saint Germain ni siquiera consideró esa acción. Según el diario Sport, cuando el Madrid puso millonarias ofertas por el delantero, los parisinos no contestaron ni para bien ni para mal las propuestas, lo que finalmente alejó al cuadro merengue al ver ese desinterés. En el Paris Saint Germain están convencidos que teniendo un tridente con Mbappé, Neymar y Messi, pueden generar más de 180 millones de euros en un año, que era lo que les ofrecía el Madrid por Kylian, lo que ha hecho que prácticamente no les importe que se vaya gratis la próxima temporada. Mientras tanto el jugador no se quedó callado, y durante algunos minutos en su cuenta de Instagram reposteó una publicación donde el usuario y amigo de Kylian, Cheromar, le felicitó por su profesionalismo, aunque tuviera que reprogramar sus sueños, mandando un guiño que efectivamente su sueño de ir al Madrid quedó truncado. Dicha publicación apenas duró entre 7 y 8 minutos en su perfil para después ser borrada. Ay, el PSG es una jaula, aunque sea de oro. ¿Realmente piensas que a mí me importan esos 180 millones de euros? ¿Y realmente piensas que a mí no me importa ahorrármelos y que venga gratis el próximo año? Si yo lo que quería era quedar bien con la afición, y lo he conseguido. ¡Y olé! Llegó a su fino mercado de fichajes bastante movidito. Y aquí, las noticias del último día. Moiskin ha regresado a los Juventus para ser el sustituto de Cristiano Ronaldo. Se hizo oficial el fichaje del mexicano Santiago Muñoz con el Newcastle inglés. Wow, no cabe duda que este ha sido el mejor mercado de fichajes en la historia, Agus. Tantos cracks buenísimos cambiando de equipo que hasta uno termina mareado. Y aunque el Real Madrid no logró traer a Mbappé, por más que se reportó que ofrecieron más de 200 millones de euros por él, sí pudieron hacer oficial la incorporación de Eduardo Camavinga, francés que tendrá contrato con el equipo merengue hasta junio del 2027. ¿Y querían a su francés? Pues ahí lo tienen. Y tras la revisión del VAR para ver si habían alcanzado a entrar los últimos tres fichajes del día, se hizo oficial que sobreelabora Saúl Iñiguez es jugador del Chelsea, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y Luc de Jong del Barcelona. El español y el francés llegan a sus nuevos clubes con prácticamente las mismas condiciones, Saúl al Chelsea con préstamo opción de compra por 40 millones de euros, y Griezmann igual, pero con un contrato a dos años y bajo compra obligatoria, abonando 10 millones al inicio y 40 al final. Mientras que otras transferencias que también alcanzaron a hacerse con éxito fueron el fichaje de Bellerín al Betis, préstamo de Pablo Sarabia al Sporting, Salomón Rondón al Everton, Takehiro Tomiyasu al Arsenal y Emerson del Barcelona al Tottenham. No está mal de repente cambiar de aires, hay que dar la oportunidad a que más gente disfrute de nuestro fútbol, ¿viste? ¡Ulalá! Bueno, supongo que no todos han terminado muy contentos con este mercado de fichajes, pero así es el fútbol, Ubinautas, nos vemos mañana con más Notitunes, ya sin tanto humo de rumores de transferencias, ¡se los prometo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡ бесgracito al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!